¿Quieres despedirte de los días de cabello delgado y decir hola a una melena más densa y saludable? Estás en el lugar correcto. Prepárate para sumergirte en un episodio que cambiará tu relación con tu cabello. En esta entrega, desglosaremos las 13 maneras científicamente respaldadas para lograr un cabello más grueso en tan solo 30 días. Dile adiós a los consejos comunes y trucos temporales. Nos adentraremos en la evidencia científica para brindarte soluciones duraderas y efectivas. Así que, si estás listo para descubrir cómo cuidar y fortalecer tu melena, quédate con nosotros hasta el final para revelar los secretos de un cabello más exuberante y vibrante. 1. Punto número 1. Estructura del cabello. Para entender cómo cuidar y fortalecer nuestro cabello, primero debemos conocer su estructura. El cabello está compuesto principalmente de una proteína llamada queratina, que forma la capa externa del cabello y le da su fuerza. Además, nuestros folículos capilares pasan por fases de crecimiento, reposo y caída, un ciclo natural que es importante comprender. El folículo capilar es la estructura desde la cual crece el cabello. Durante la fase de crecimiento, conocida como anagen, las células del folículo capilar se dividen rápidamente, lo que resulta en un cabello más largo. Luego, el cabello pasa a la fase de reposo, llamada telógen, antes de caerse y dar paso a un nuevo cabello en el folículo. Comprender esta dinámica es fundamental porque muchos de los problemas capilares, como la pérdida de cabello, están relacionados con desequilibrios en este ciclo. Punto número 2. Nutrición que impulsa el crecimiento capilar. ¿Sabías que tu cabello necesita nutrientes específicos para prosperar? La investigación nos dice que la biotina, el zinc, el hierro y las vitaminas juegan un papel crucial en la salud capilar. Incorporar alimentos como huevos, nueces y espinacas en tu dieta puede proporcionar los bloques de construcción necesarios para un cabello más fuerte y grueso. La biotina, también conocida como vitamina B7, es esencial para la producción de queratina, la proteína principal del cabello. Se ha demostrado que la deficiencia de biotina conduce a la pérdida de cabello y la debilidad. El zinc es importante para el crecimiento celular y la reparación del cabello. La falta de zinc puede hacer que el cabello se vuelva quebradizo y fino. El hierro es vital para el transporte de oxígeno a los folículos capilares. La deficiencia de hierro puede causar la caída del cabello. Punto 3. Cuidado capilar inteligente. El cuidado consciente es esencial para un cabello saludable. Optar por productos suaves y naturales, ricos en ingredientes como el colágeno y el aceite de argán, puede mejorar la salud del cuero cabelludo y los folículos. El colágeno es una proteína que ayuda a fortalecer el cabello y a mantenerlo hidratado. Los productos capilares que contienen colágeno pueden dar como resultado un cabello más elástico y resistente. El aceite de argán es rico en ácidos grasos y antioxidantes que pueden ayudar a reparar el cabello dañado y a prevenir la sequedad. Aplicar aceite de argán de forma regular puede mejorar la textura y la apariencia del cabello. Además de elegir los productos adecuados, es importante tener en cuenta cómo lavar y acondicionar el cabello. No es necesario lavarlo todos los días, ya que esto puede eliminar los aceites naturales del cuero cabelludo. Punto 4. Técnicas avanzadas para estimular el crecimiento. Ahora pasemos a las técnicas avanzadas respaldadas por estudios. La terapia de luz de baja intensidad, LLT, ha demostrado ser efectiva en la estimulación de los folículos inactivos. La LLT utiliza diodos emisores de luz para irradiar el cuero cabelludo con luz de baja energía. Esta luz estimula la actividad de las células en los folículos capilares, aumentando el flujo sanguíneo y favoreciendo el crecimiento. Estudios han demostrado que la LLT puede aumentar la densidad y el grosor del cabello en personas con pérdida de cabello. El minoxidil es otro tratamiento ampliamente reconocido por su capacidad para revitalizar el crecimiento capilar. Se encuentra en forma de loción o espuma y se aplica directamente en el cuero cabelludo. El minoxidil ha demostrado ser efectivo en la regeneración de folículos capilares inactivos y en el aumento del grosor del cabello. Punto 5. Manejo del estrés y su influencia en el cabello. ¿Sabías que el estrés crónico puede afectar tu cabello? Cuando enfrentamos estrés constante, se liberan hormonas que pueden interrumpir el ciclo de crecimiento del cabello. La buena noticia es que técnicas simples como la meditación, la respiración profunda y la actividad física regular pueden reducir el estrés y promover un ambiente propicio para un cabello saludable. El estrés es una parte inevitable de la vida, pero el estrés crónico puede tener un impacto significativo en la salud del cabello. Cuando estamos estresados, el cuerpo libera hormonas como el cortisol, que pueden afectar la producción de queratina y ralentizar el crecimiento del cabello. Además, el estrés puede llevar a hábitos poco saludables, como rascarse el cuero cabelludo o tirar del cabello, lo que puede causar daño. El manejo del estrés es clave para mantener un cabello saludable. Conclusión. Transforma tu cabello. Transforma tu confianza. Felicidades. Ahora tienes en tus manos las 5 maneras respaldadas por la ciencia para lograr un cabello más denso en solo 30 días. Es hora de tomar el control y darle a tu cabello el amor que se merece. Recuerda que cada pequeño cambio que hagas puede marcar una gran diferencia en la salud de tu melena y en tu confianza general. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con aquellos que también anhelan un cabello más exuberante. Nos vemos pronto en Matki para más consejos científicos y bienestar.